Tuesca para cerrar en grande con nosotros esta edición de Noche de Luz. Mi alma estremeció, no me acordé, amaste a ti, en esa cama fui feliz, así a mucho no sentía tanto fuego, que hasta creí que me quemaba todo el cuerpo. Y me amó, me cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregué y viví, lo que por ti no conocí, ya no hay más nada de qué hablar, esta vinganza hizo el final, por vergüenza creo que solo te irás. Con la misma mujer te paqué infeliz, ahora vas a saber lo que es ir por ahí, que se rían de ti, que se burlen de ti, y que te hagan la seña con los dedos así. Con la misma mujer te paqué infeliz, ahora tienes la mareca y me la llevas a mí, solo lastimada, como tonto lloras, pero de que ya estará la que me vas a buscar. Con la misma mujer te paqué infeliz, así a mucho no sentía tanto fuego, que hasta creí que me quemaba todo el cuerpo. Con la misma mujer te paqué infeliz, ahora vas a saber lo que es ir por ahí, que se rían de ti, que se burlen de ti, y que te hagan la seña con los dedos así. Con la misma mujer te paqué infeliz, ahora tienes la mareca y me la llevas a mí, solo lastimada, como tonto lloras, pero de que ya estará la que me vas a buscar. Con la misma mujer te paqué infeliz. Ahora vas a saber lo que es ir por ahí, ahora vas a saber lo que es ir por ahí, que se rían de ti, que se burlen de ti, y que te hagan la seña con los dedos así. Con la misma mujer te paqué infeliz, ahora tienes la mareca y me la llevas a mí, solo lastimada, como tonto lloras, pero de que ya estará la que me vas a buscar. Con la misma mujer te paqué infeliz, ahora vas a saber lo que es ir por ahí, que se rían de ti, 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 y que se rían de ti.